Bien, vamos a hacer alioli con leche, ¿vale? Sin huevo. Bien, echamos un vaso, así que ves, de leche, ¿vale? Y echamos uno y medio, ¿vale? Así, echamos una lechita. Vale, un vaso y medio de leche, ¿vale? ¿Ves? Vaso y medio. Bien, ya le metemos, igual que este, cuatro de aceite, de girasol, ¿vale? Porque el aceite es muy fuerte. Y lo le eche bien fría, ¿vale? Importante. Dos. Hacemos este, tres. Y este, el cuarto de este, lo vamos a guardar para después, ¿vale? Vale, lo dejamos aquí para después. Ahora, le echamos. Bien, así le echamos. Tres ajitos, ¿vale? Porque este, si lo quieren ver a flospito, pues le echas uno o dos. Tres, así enteros, ¿vale? Con la piel y todo. Así como más. Le echamos. ¿Y qué te voy a contar? Sal. Un puñadito de sal, ¿vale? Que esté rica, sí. Venga. Como es con leche, no he hecho limón. Si fuera con huevo, sí. Así no. Hacer con leche. Y ahora, bajamos hasta el fondo. Y le vamos a dar con la pequeña, ¿vale? O sea, con la velocidad. ¿Vale? Vamos aquí. Así. Ahí. Estaba pillando fondo. Levantamos un poquito del culo. Así. Y vamos abriendo un poco la batidora, abriendo para que entre aceite. Como si fuera el motor de un coche. Tiene que entrar ahí, ahí, para que esto se vaya cuajando. Y ahora poco a poco vamos moviendo. Así. Arriba para abajo, arriba para abajo. Ahí. Vamos, nos está trabajando. Así. Y hace el momento de meterle este, ¿vale? A tope. Y ahí tenemos de marcha. Y aquí, aquí, aquí. Vamos a ver con la película. Ah, el peliculón. Ok. No, 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 no. Ahí, ¿vale? Mira que bello. Ay, mira. Questa es la tonta. Así. Ahí está. Ay, yo, no, 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 no. Ay, mira, 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 mira. ¡Ay! Mira, 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 mira. y ahí está la película, aquí está la película, así tiene que quedar, mira que rica, madre mía, que rica, vale, si alguien no se ha enterado de la receta se la escribo, vale, por comentario, mira, mira que rico, uff, que bárbaro, buenísima, a que apetece, salud, hasta luego gente.